El que tengas que pasar de un billete de 100 a uno de 20.000 refleja claramente que la medida es tardía porque debiste sacar antes el de 500, el de 1.000 y el de 2.000, el de 5.000 y el de 10.000 y no fue así, de hecho el billete de mayor denominación pasa a ser moneda entonces eso es fiel reflejo de lo tardía de la medida y que eso al final lo estamos pagando todos los venezolanos con dificultades en las transacciones por efectivo, en efectivo si el Banco Central de Venezuela hubiese emitido billetes de mayor denominación muy probablemente hoy no tuviésemos la crisis de efectivo que hay por ejemplo un billete de 10.000 compra lo mismo que 100 billetes de 100 entonces te estarías ahorrando bajo el cono monetario que está por salir la impresión de 99 billetes entonces es parte de eso, buena parte de todo este problema que hay en efectivo se hubiese solucionado con la emisión de estos billetes muchos años atrás si no hubiésemos quitado esos tres ceros hoy el billete sería de 2 millones de bolívares entonces como para facilitar los manejos desde el punto de vista también de efectivo y también desde el punto de vista contable hacer este tipo de operaciones es relativamente común entonces esa es la razón lástima que esa medida no vino acompañada con una política antiinflacionaria porque si hubiese venido acompañada con una medida antiinflacionaria entonces no estaríamos un punto similar al que estuviésemos el que estamos ahorita que estamos un punto un punto similar a lo que estábamos en el pasado donde tenemos billetes que ya tienen 4 ceros este tipo de medidas si no vienen acompañados con un control de la inflación lo que vamos a necesitar en el futuro es billetes de mayor denominación entonces no será el de 20.000, será uno de 50.000 después en el futuro será uno de 100.000 si no llegamos a controlar este mal que lleva con nosotros más de tres décadas entonces este tipo de medidas serán cada vez más frecuentes gracias